Mientras tanto, en México, la Secretaría de Salud informó que hasta el momento, bueno, no se han identificado casos de hepatitis aguda. Sin embargo, lo que sí pidió a todas las unidades médicas estar alertas y reportar casos susceptibles. Por ahora, la Secretaría pidió a la población tomar medidas de prevención. Algunas de ellas son muy similares a las que hemos tomado durante los últimos dos años por el COVID. Una de ellas es lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o bien con una solución a base de alcohol. Sobre todo antes y después de preparar alimentos y después de ir al baño. En caso de tener bebés, lavarse cuando después de que se cambie el pañal. Además de cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser, no compartir alimentos, bebidas, cubiertos, tampoco platos. Limpiar y desinfectar frecuentemente juguetes y objetos que niñas y niños puedan llevarse a la boca, así como superficies en uso común. También es necesario consumir agua simple potable y finalmente completar el esquema básico de vacunación conforme a la edad correspondiente. Gracias.